Hola, ¿cómo están? Aquí andamos ya poniendo las cosas para vender, las cositas que nos hemos encontrado, vean, ahí están los baúles, ahí está el asador y ahí está la máquina, a ver, vamos a ver, vean qué bonita está, y ya la calé y sí sirve. También tenemos un poco de ropa, los cuadros que encontramos, aquí están, vean, este fue el que más me gustó, aquel ya me lo encontré la semana pasada, no se vendió, a ver si se vende hoy, y muchas de estas cosas que no se vendan hoy, ya van a ir al centro de donación, este si no se vende hoy, se va a ir al centro de donación, hay que lo vendan, y muchas cositas, también se van a ir al centro de donación. Así que ya estas cosas, ya les dimos la oportunidad de venderlas, y si no las vendemos nosotros, pues como les digo, al centro de donación, para que ellos los vendan, así que, pues ahorita nos vemos. Sí, pues 2 dolarito, buenos días, muy bien, y usted, qué bueno, 11, 12. Miren justo lo que traeban la mano, qué suerte, o suerte de usted, jajaja, gracias oiga, oye, y si se los dejo aquí, si, ajá, si está bien, si, si, aquí tiene, no, 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 que le vaya bien, que le vaya bien, los tapetes, eh, 5, 2, están buenos, para la Highlander, 4, sale, está bien, mira, tengo esto, órale, sí, que te vea bien, gracias, Buen día, cuánto por estos, cuál oye, dame 7 por las 2, 2 y 5, sale, dívatelos, que se haga, haga de una vez, ¿verdad?, o poner sale, gracias, eh, para eso los quiero, si, si, está bien, 10, 10, ¿qué onda?, mira, mira, hay, chequearle, ¿Cuánto me ha ido? 3, 3, thank you, Arale, gracias, que les vaya bien, gracias, gracias, Need a bag? я solo tengo este, ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, perfecto. Gracias. ¡Hasta un buen día! ¡Muchas gracias! ¿Cómo estás? ¡Buenos días! Vamos a ir para el Suami, el grande de la Pecos. ¿Quieres saber algo de sodas? ¿Me da siete? Gracias. Aquí tienes. ¿Cuál quieres? No, no, no. ¿Tú? ¿Seguro? Yo digo que te eches uno. Por eso lo compré para ti. ¿15? 15 dólares. Yo iba a traer unos churros y no se pusieron. No están, ya lo vi. No, gracias. De todos modos, la verdad. Los libros son gratis. Mira, los libros, gratis. Llévate los que quieras. Déjale una bolsa a este camarada. Sí. Déjale esto y yo te regreso. Órale, sale. Ya se va. Le iba a dar una bolsa, pero ya se va con todos los libros. Se llevó muchos libros. Tal vez. Órale, gracias. Dígame. ¿En cinco? Sí. Sí. Sí, sí. Está bueno. Está bien bueno. ¿Cómo está esto? ¿A dólar? Sí. Ah, ya compré plantita, mire. ¿Hasta ahí queda bien? Sí, mire. Sí, mire. Sí, mire. Sí, mire. Sí, mire. Deja ver si te hago cambio aquí. Ándale. Ok, gracias. Sí. Sí. Órale. Y lo subimos ahorita. ¿Este lo ven? Sí, a diez. Ajá. ¿Se lo lleva? Sí, a diez. ¿Se lo lleva? A ver, a ver cuánto me dejó el pinche casino. Me acabó gacho. ¿El casino? Sí. Híjole. Sí. No hay vicio. Está bien, cabrón. A ver, déjame. Sí, ese vicio sí, oiga. Bueno, nomás así, mire. Ah. Este se le, aquí. Miren. Ah. Y ahí está. Miren, ahí queda. ¿Verdad? Ya para. Otra vez. Desengancha y ahí quedó. Lo cuentas ayer. No, está bien. No, está bien. Gracias, oiga. Que le vaya bien. Ándale. Ándale. ¿Se lo lleva, señor? Sí. Ándale. Pues ahorita vengo por aquí. Sí, está bien. Ajá. Sí, de eso se lo pongo allá. Muchas gracias. Ándale. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Qué bueno. Ahí te va. Dale, pues. No, si quieres. ¿Quieres el cambio? A ver, chalo, pues. Porque es mi suerte. Ándale. Ándale, que te va bien. Está bonito ese. Sí, pues para. No, se va a regalar el camarero. Que te voy a dar de madera, Javier. Sí, sí, sí. Te esposo a gustar tú esto. Sí, yo sé. Y se lo voy a dar a él. Ándale. 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 Oye, el otro día los teléfonos que le llevé. Ajá. Rápido, los desbloqueaste mi. ¿A poco? Sí. A él le gusta hacer inventos. Sí, sí. Luego salen ahí, así en las. Sí. Así como agarro. Cuando agarro cosas así que me encuentro en cables. Sí. Y luego vienen teléfonos, vienen así. Era todo. Rápido. Pero ahí lo tengo todavía. No. Lo echamos. Ahí está. Se llevó el asador él. Ah, ya se lo vio. Sí, me dijo. Lo vio. Son ocho, doce, ¿verdad? Sí. Doce de cambio. Sí. Ándale. Muchas gracias. ¿Cuánto te dije? Treinta. 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 ¿Está bueno el asador? Sí, está. Está bien. Está bueno. Vale. Estás bien. Gracias, eh. Saludos. Órale, órale, órale. Ándale. Ándale. Yo le llevo este. Ándale. Aquí por acá. Sí. Ahí está. Vengo. Sí. Ahí está. Vengo. Sí, sí, dale. Ahí está. Ahí está. No, así. ¿Así está bien? Vamos a ver este. Así. Puede estar acá. Ahí está aire. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Entonces quiere la... Sí. Ajá. Ahí está. Está bien si se la... O le vacío esto. No, está bien. Ok. De repente le sirve algo que vaya ahí. Siete. Ándale. Muchas gracias. Que le vaya bien, eh. Ok. Bueno, gracias. Ándale. Cinco. ¿Puedo ver el radio? ¿Puedo ver el radio? ¿Está bien? ¿Está bien? Solo quiero ver el radio ¿Es solo el radio la que sirve? Sí, ándale Miren, ahí está De volada abre ¿Son veteranas? Sí, igual que yo Son las buenas estas Pero el radio necesito yo Sí, el radio Mira Gracias Que le vaya bien Que le vaya bien Ahorita ya hay Sí, ándale Sí, ahí Si te gusta Te suscribes Sale Órale Ojalá encuentres ese lugar Take them Take them all Everything Take everything You want this one? Take it You don't need this? Ok, ok Bye Un niño ese se llevó todos los libros Ojalá los lea todos Dos Dos dólares Mira no te gusta romper ¿Cómo tiene esta? Es a tres Es Nike No, es que yo sé que a ella le gusta todo lo que sea romper Oh sí, romper ¿La quieres? Para que la apague Pívetela ¿Se la puedes medir? Que se la mida Que se la mida Está caliente Sí, voy a decir Está caliente esto Gracias Que les vaya bien Estamos hasta por allá Que le gusta Está en 10 ¿10? Sí ¿O te lo llevas? Sí ¿Lo puedo dejar ahí? Sí, está bien Sí, no hay problema Sí, no hay problema Este ya se vendió Vamos a ponerlo enfrente Y te van a volver por él Órale Y la negrita no Dándole, gracias Sí Está bien bonita esta Ahí la echamos Sí ¿Y las oportunas? ¿A dólar? ¿A dólar? ¿Cuál oye? ¿Qué? ¿Cinco? 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 Sí, es bueno Pero este chico con el peso No será exacto porque es un nivel 50, 60 Déjenme ir a Chekhov ¿Puedo dejar la bolsa para ir? Sí, está bien Aquí se las cuida Son seis All right I got ones here Want me to put it on your truck? No, let me do the money first Okay Okay Okay, thank you Muchas gracias Que les vaya bien Andale Cuatro Mira Que les vaya bien, gracias Gracias Andale Gracias, que le vaya bien Mira ¿Quieres abrirlo? Los cinco Sí Ajá Barato Un poquito empolvado Pues ya ves que aquí se nos Se nos empolva luego Y luego que los traemos ahí Sin polvo un poquito Está bien ¿Vas a viajar o no más para tenerlo de emergencia? Tenerlo de emergencia Ahorita que viene mi abuela de México Oh, sí Oh, perfecto Sí Andale Ahí está, perfecto Está muy bien Órale, gracias Gracias Si quieres, vas para arriba ¿Vas para allá? Eh, ando ya Ah, ok Te decía, si lo querías encargar Pero Ajá Si ya te vas a alegrarse, eh Sí, yo es el que a veces le mando un mensaje Oh, tú me mandas un mensaje De... De... No sé yo Oh, sí Cuando le dije de los zapatos, Bush Entonces... Oh, ¿tú eras? Sí Ah, no sabía que eras tú, fíjate Sí Ah... Entonces, sí, sí me acuerdo que de los zapatos me... ¿Eran para ti o para quién eran? Este... No, eran para... O para revender Para vender, sí Ah, sí Pero... Señor, ¿cómo está? Buenas tardes ¿Quién es? Bien, bien Ah... Sí No... Ya, andale ¿Cómo te llamas? Rogelio Rogelio, órale Ándale Sí, sí, sí Órale Está bien Ándale ¿Ocho por los dos? Ándale Aquí están ocho Ocho Aquí Mira, si gustas ¿Quieres echarlas aquí? Cuatro Cuatro Cuatro, ok Ahí está Vamos a ponerlos aquí Ok, así está mejor Muchas gracias Que tengan buen día, gracias Que les vaya bien ¿Que le echemos aquí eso? Oh, ¿esto es de usted? Ah... Ah, ok, yo creí que era eso Está bien Está bien Estaba buscando un poquito de la medida ¿Qué andaba buscando? Estaba algo, pantalón O... Pantalón O... Para mí no encontré el niño Sí, no... De mujer, ¿verdad? De niña Ey Andale Gracias Andale, cuatro dólares ¿Tu cámara está funcionando? Sí Oh Sí, sí, funciona A ver si me ve mi hermano ¿Ustedes? ¿Ustedes los videos? No, yo no Mi hermana es la que me dijo ¿Oh, sí? Sí Ella... ¿Dónde vive? Ella vive allá para California En Palmdale ¿En Palmdale? ¿Oh, sí? No, es que ella te mira y me dijo Oh, que un... Que pone videos, dice Pues mandale un... Vende a tal parte, dice Ey Pero me mandó por otro lado ¿Oh, sí? ¿Cómo se llama? Mándale un... Un... Un saludito a ella No... ¿Es su hermana? ¿Dónde vive ella? Ella vive en Palmdale Palmdale Ah, ok No, pues un saludo para ella Y que gracias por... Un saludo hermana Andele Que bueno, ahí va a salir ella Ya encontré aquí al amigo Ja, ja, ja Encontró a Nelson A Nelson Nelson, mi nombre Ah, andele, muchas gracias No, pues ahí gracias a su... ¿Cómo se llama su hermana? Emma Emma, su hermana Emma Por ver los videos y por recomendar que viniera de compras Sí Ja, ja, ja Estos monos ¿A cómo los vas? A esos se los voy a regalar ¿Sí? Sí Lléveselos Si quiere también la canastita Yo mucho de esto ya lo voy a llevar a donación Ajá Ok Yo voy a llevar varias cosas ya de esta A donación Por eso ya me estoy quedando un poquito más tarde Para que si se vende ya estuvo Si no, pues a... Ya ve que ahí en la Goodwill si luego venden Sí ¿A dólar? Ok, eran cuatro piezas se va Ajá, cuatro piezas Vale Ok Mira, muchas gracias eh Gracias a ti Andele Y gracias por venir Sí Desde hace... Desde hace... Dos semanas me dijo pero... Ajá Yo no tenía chance a esto Ah, sí Dijele te voy a dar una vuelta a ver... Andele, no, gracias Qué bueno que... Que se vende Yo vengo de vez en cuando, no todo el tiempo en el Suave Ajá El nivel un dólar Andele Pero ahorita tengo como un año, casi dos años que no voy Oh, ya tiene tanto? Tanto tiempo? Sí Y es que ahí tengo unas cosillas que venden yo Ajá, gracias Ahí las tengo guayas Y le doy el dinero Entonces quiere que se la deje ahí? Si me hace el favor Si 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 No, yo paso pues ya Y luego ni el otro carro Ok Entonces ahorita paso y ahí se la dejo Y los belices esos que son? Son baúles Son bien viejitos Y dice Christmas en uno para... En uno ahí Para poner cosas de... Ahí ahorita los mira Ok Ahí este... Está bien Sale? Sí, está bien Entonces ahorita llego Ok Pues voy a ir al último Andele Si Me meto? Ok Si Me meto verdad? Ok Está bien Quiere verla primero bien? Está buena Pero... Ya la vi Ok Mi persona dice que está bien Si Si Ajá Ok Si sabes andar en patineta? Si sabes? Si Ah te la regalo Gracias Si Llego a los niños allá Ya ves que hay subidas así Si Si Ya me dijo ahí Ok Si Si va a poder? Si no que la ayuda Quede entre los dos Ok Ok Aquí nomás Aquí nomás seguro? Si Aquí Ahí está bien Si? Ok Aguernos sus dedos Ahí está Si Nomás iré para... Para hacerla para enfrente Aquí le mueve Ahí está Ahí le mueve Ahí le mueve El para eso vende Porque él explica todo Ahí le mueve ¿En serio? Si Mire Perfecto Aquí ya Aquí está el dinero Aquí esto no se para que sea Pero... Oh mire prende el ventilador Mire Oh no Ya vio? Si Y tiene otra Ah esa está perfecta Si Esa está perfecta para el verano Si Si Pues ahí está Oiga Gracias Gracias por su compra Quiere uno? Mira Yo le regalo esto Si quiere Si lo quiere Oh Dios Está más bonito Miren Está bonito Ah Buen Te doy Te doy Te doy Te doy Te doy Ay 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 Que se tamaño Es que como ya quiero meter todo Y cómo estuvo hoy en el día ¿Estuvo bien? Si Gracias a Dios Ojalá hay que... Mire Me lo llevo No, porque esa señora Yo voy a sacar las cosas y las llevo a una Sí ¿Ya le pagó los delicias? Sí, ya Bueno, pues muchas gracias a ustedes Bueno amigos y amigas Y así es como casi Vendemos todo Se fue muchas cosas Gracias a Dios, ahí ya vieron que vendimos Lo último, se los llevamos a domicilio Ellos son Mis conocidos, es mi mecánico El señor, cuando tenía Otros carros Era mi mecánico Ahora con este carro, pues no Necesita hacerle mucho Más que los frenos le hace él Cuando se necesita Y pues, ahí ya ven que Me han estado comprando cositas Les vendemos barato, porque así regresan Es mejor venderles Varias veces barato A una vez Venderles no más una vez caro Y ya no volverlos a ver Que nos compren cosas Así que Bueno, pues ahí está Los voy a dejar Hasta aquí con este video Muchas gracias Nos vemos en el próximo video Donde vamos a andar buscando Cosas para otra vez Irlas a vender El fin de semana Yo les deseo Un buen Una buena semana Y nos vemos pronto Así que Hasta luego Amigos y amigas Cuídense mucho Por favor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!